Campeche se coloca una vez más en los reflectores del mundo con una competencia deportiva de talla internacional a realizarse el próximo jueves, el premundial de tenis en sus categorías 14 y 16 años. Serán seis países los que participarán en esta importante competencia como Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y México, de las cuales dos de estas naciones buscarán su boleto a la fase mundial a realizarse en Estados Unidos para la categoría 16 y República Checa para la categoría 14 años. Es un evento que en este caso van a jugar 16 equipos en dos categorías, que es 14 años y 16 años, tanto varonil como femenil. De aquí salen dos seleccionados o dos naciones que van a un mundial, que en este caso en el tenis van dos países a un mundial, donde solo van 16 equipos del mundo. O sea, de aquí se van a la élite mundial dos equipos que van a representar a Centroamérica, el Caribe y Norteamérica al mundial. Asimismo, el presidente de la Asociación Campechana de Tenis mencionó que es un evento que dejará una derrama económica muy importante para el Estado, pues espera un buen número de visitantes para este evento. Entonces debemos de tener alrededor de diarias, alrededor de 200 a 300 personas, o sea que debemos de tener visitas de gentes, a lo mejor a un aforo de 1.000, 1.500 gentes. El equipo mexicano tiene programada su llegada a Campeche para el lunes al mediodía. Las competencias inician el día jueves a partir de las 9 y media de la mañana, continuando con las acciones los días viernes y sábado. Se jugarán series de todos contra todos. Nuevamente, Campeche será sede de un evento de talla internacional, el Premundial de Tenis 2017.